Entonces, no se puede, por circular, modificar resoluciones ministeriales o decretos provinciales, que esta circular sí altera tanto la resolución del calendario escolar como el régimen de promoción de los alumnos del secundario. Y en realidad termina diciendo, clases hasta el 23, ¿y usted sabe cuándo terminaron los alumnos del terciario? Hace rato ya, ¿eh? Sí. Entonces, y ellos también tuvieron paro. Sí, sí, sí. Y entonces, el sistema educativo, el jardín van a seguir hasta el 23 de diciembre. Y las maestras jardineras también hicieron paro. El 23 de diciembre van a estar los chicos del jardín en las escuelas. No me lo digan. Sí, coincido, Pedro, porque yo estuve prácticamente en contacto con Pamela, ahora estoy con usted, coincido plenamente en un tramo de lo que usted presentó, bueno, de que esto tiene un tinte político desde el comienzo hasta el final, no otro, ¿no? Sí. Y ya que estamos llegando al mundial, digamos, esto es una actitud para la tribuna. Sí, sí, a ver, es un tema que, a ver, no entra en la cabeza de nadie, evidentemente no entra en la cabeza de nadie. Y por allí escucharlo al gobernador que dice, bueno, los padres me lo pidieron cuando yo creo que desde que asumió hasta hoy a la fecha no ha escuchado a nadie más que solo su equipo de trabajo. No me vengan a decirle que escuchó a los padres, porque los padres vienen ya sosteniendo esto, ¿desde cuánto hace? La disconformidad, ¿no?, con respecto a este gobierno y las decisiones sobre todas las cosas. Yo creo que efectivamente hay que recuperar los objetivos, hay que recuperar los contenidos no brindados durante los días de paro y durante los días que haya que recuperar los contenidos y objetivos. Los días no se pueden recuperar, el tiempo no se puede recuperar, ni siquiera agregándole más días al calendario escolar. Lo único que hacemos es prolongar un sistema que no produce más, no aporta absolutamente nada, todo lo contrario. ¿Qué esperan ahora, Pedro, en la presentación de ustedes, en esta solicitada de nulidad de la circular número 4? ¿Ustedes mantuvieron un contacto con Anzafe, por ejemplo, con el gremio Anzafe? Sí, sí, pero son contactos informales, no, no, en este sentido nosotros... Pero tienen la misma postura, digo, mantienen la misma postura que ustedes, ¿no? No, claro, ellos también criticaron, sacaron un comunicado en este mismo sentido, y seguramente vamos a seguir trabajando en el aspecto y en el sentido que significa que los docentes no son los que más sufren con esto, los que más sufren acá son los alumnos, y no tiene sentido. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo. Y sobre todas las cosas, vuelvo a poner en el tapete de la discusión la palabra involucionamos, porque evidentemente hoy la escuela, la docencia, los recortes, bueno, estamos involucionando. No hay otro tema. Sí, sí. No hay otro. Lamentablemente es así. Pedro, no le quito más tiempo. Gracias, siempre la amabilidad de atendernos al teléfono y ponernos un poquito... Gracias por la comprensión. Sí, ponernos un poquito más claro la situación que hoy atraviesa el gremio y la situación, bueno, por supuesto educativa, así que gracias, ¿eh? Sí, sí, muy bien, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Que siga bien. Bueno, Pedro Bayugar, por supuesto el responsable, el secretario general de SADOP, dando su apreciación, su punto de vista, está solicitada, solicitando la anunidad de la circular número 4. Otro, bueno, es bastante extenso, ¿no?, ponerlo en contexto, falencias ilegales de la imposibilidad de instrumentación. Las seccionales Rosario y Santa Fe de SADOP, bueno, presentaron en la mañana del día ayer una revocatoria por vía administrativa de la circular número 4 que establece la condición de trabajo y evaluación de las escuelas secundarias. Las mismas llevan, bueno, la firma de los secretarios generales Martín Lucero y Pedro Bayugar, está dirigida a Gregorio Vieto, que es el subsecretario de Educación Secundaria. Bueno, la presentación se sustenta con el contenido de la misma, manifestando un profundo desconocimiento de la dinámica propia de la docencia secundaria y sus artículos. Son algunas de las palabras, bueno, cabe señalar de que en una parte, en un contexto, tanto Lucero como Bayugar, bueno, hablan de que esto tiene meramente un tinte político y no otra cosa. Bien decía, ¿no?, la ministra Pugniletra estaba llevando a cabo o evaluando esta movida, teniendo en cuenta de que, por supuesto, las miradas iban a ir directamente a ella, ¿no? Bueno, doce, tres en todo el país. Seguimos involucionando en la Argentina. Ya estamos en la...